De esta manera vamos a realizar este precioso y delicado vestido para niñas Acá tenemos el patrón del cual nos guiamos para cortar la tela La pechera va forrada Vamos a utilizar una tela en algodón a lunares La tela es rígida Acá tenemos la parte trasera Parte principal y su forro También tenemos la parte delantera Parte principal y su forro Muy bien Vamos a encargar estas partes y vamos a realizar costura por la sisa y por el escote Costura recta También en la parte trasera Vamos a realizar costura por escote Sisa Vamos a colocarle también a este precioso vestido unos faralados En las mangas O como mangas Vamos a realizar costura con overlock por el orillo Y por la parte recta vamos a realizar una puntada alta Hablando el hilo obtendremos unos ruches Muy bien, lista la costura Hemos realizado costura en el escote de la parte trasera y en la parte trasera también Al igual que en la parte delantera realizamos costura en el cuello Así En la sisa aún no vamos a realizar la costura También realizamos los faralados Realizamos unos pequeños piquetes en la curva del cuello Para que al voltear se nos haga más fácil no nos quede amontonado ¡Gracias! 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 También en la parte trasera vamos a realizar unos piquetes en la parte del cuello Estos piquetes los vamos a realizar sin llegar al hilo Este vestido también se puede realizar con tela unicolor, estampada, variando los colores Como es forrada, lo ideal es que sea tela rígida Tela rígida, quise decir Muy bien, luego de realizar los piquetes Tenemos así Vamos a colocar juntas la parte de hombros, así Volteamos la parte trasera Son dos partes, está dividida ya que le vamos a colocar botones y ojales Vamos a unir la parte de hombros, así, y sisa Colocamos juntas esta parte y realizamos costura recta por allí También del otro lado Vamos a realizar esa costura para que nos quede forrada esta parte Muy bien, hemos realizado la costura Por hombros y nos va a quedar forrada esta parte Vamos a tener esta parte así Vamos a colocar el faralao en la sisa Acá tenemos los dos, están cortadas del mismo tamaño Y la vamos a ubicar acá Dejando un espacio aproximadamente de 2 a 3 centímetros Antes de llegar a la parte baja de la sisa Recuerden que va completamente forrado Lo vamos a ubicar de esta manera Para que nos quede así, volteamos Encaramos las partes principales, así Podemos realizar un pespunte para fijarlo Con hilo y aguja, unas pequeñas puntadas Y luego realizamos costura recta También de este lado Vamos a realizar esa costura Luego de realizar esa costura Acá la tenemos, costura recta Fíjense que bonito nos queda este faralao Ahora vamos a forrarlo ¿Cómo lo vamos a hacer? Abrazando con esta tela de forro Que colocamos por acá Así Fíjense que bonito y que fácil Vamos a realizar costura recta por acá Por la sisa también de este lado Costura recta Lista la costura Volteamos y nos queda forradita esta parte Atrapando así este faralao Tipo mangas Antes de voltear vamos a realizar unos pequeños piquetes Estos piquetes no debemos llevarlo hasta el hilo Sino antes Para que no se vaya a romper la costura Hacemos estos pequeños piquetes Y volteamos Vamos a sacar por acá Poco a poco vamos a ir volteando esta parte Parece difícil pero en realidad no lo es Es muy fácil voltear Solo que lo vamos a hacer poco a poco Despacito Y nos va a quedar forrada esta parte Un acabado muy bonito Ya que todo está forrado Sin costuras externas Planchamos y obtendremos un resultado muy bonito Acá está Parte trasera Completamente forrada Parte delantera Y acá tenemos el otro lado Así Vamos a planchar Para obtener mejores resultados Así También de este lado Ahora vamos a cerrar laterales Para cerrar laterales Para cerrar laterales tenemos que colocar juntas Esta parte estampada En esta ocasión a lunares Vamos a colocarla juntas Extendemos Y colocamos juntas el forro La tela de forro Y pasamos costura recta por acá También del otro lado Lista la costura Lista la costura Las costuras nos van a quedar en la parte interna Así Y nos queda completamente forrada Recuerden planchar Para obtener mejores resultados Ahora vamos a colocarle la parte inferior La falda La tenemos por acá Las medidas se encuentran En el patrón A esta falda Le vamos a colocar Un tul A una malla Sobre ella Esta malla Va a medir exactamente igual Solo que Va a ser un poco más larga Ya que lleva un detalle En la parte inferior Vamos a cerrar este lateral Lo vamos a hacer así Dejando la parte principal Hacia adentro Realizamos costura Por este lateral Vamos a dejar este espacio Que es una abertura Que va En la parte trasera Con la abertura De la pechera También A partir de aquí Vamos a realizar costura recta Para el ruedo Vamos a realizarle costura Con overlock Para el tul También vamos a realizar costura Por este lateral Dejando también En un espacio Para la abertura En la parte trasera A partir de acá Vamos a realizar costura recta Luego vamos a trabajar con el ruedo Para el ruedo Vamos a realizar costura recta Vamos a realizar costura recta Realizamos overlock Recuerden que realizamos costura recta Verlo en la parte superior En la parte inferior Realizamos unos pequeños plices Y los fijamos en el ruedo Del tul Podemos realizar plices Podemos realizar ruches A nuestra preferencia En esta ocasión Realizamos plices Ahora vamos a colocar Una sobre otra Mejor dicho Dentro de la tela de tul Vamos a colocar esta estampada En esta ocasión Escogimos lunares Verdes Ustedes pueden escoger El estampado De su preferencia Puede ser rayas Lunares Flores Cualquier detalle Vamos a iniciar Por acá Con puntada alta Para alar el hilo Y obtener unos ruches Por todo el contorno De la parte superior Lista la costura Acá lo tenemos Fíjense que bonito Nos queda Por todo el contorno Estos ruches Y lo fuimos arruchando A medida de la pechera Esta parte superior Y para fijarla Lo vamos a hacer así Colocamos juntas Esta parte Juntas costuras De laterales Igual Colocamos un alfiler Para irla Fijando por todo el contorno Por donde vamos a realizar Costura recta Y overlock Pendientes de que Costuras de laterales Estén juntas ¿Sí? Como pueden ver Este modelo Es distinto Muy bonito Y lo mejor Es que es muy fácil De realizar En muy pocos pasos Tendremos un vestido Espectacular Para niñas Será el centro De atención Ya que es un modelo Diferente Acá Al final Doblamos esta parte Hacia adentro Y sobre ella Colocamos La parte De la pechera Muy bien Vamos a realizar Entonces La costura recta Acompañado De overlock Muy bien Lista la costura Fijamos así Esta parte Del centro Parte media Uniendo así La falda Con la pechera Acá la tenemos El paso siguiente Es trabajar con Los botones Y ojales Acá En esta parte Trasera Vamos a colocar Los botones Por este lado Acá lo tenemos Puede ser el botón De nuestra preferencia Del tamaño También Y diseño De nuestra preferencia Vamos a colocarlos Así Tres botones Podemos colocar Broche Cierre También Y de este lado Vamos a colocar Los ojales Muy bien Hemos fijado así Botones y ojales Y en los laterales Le vamos a colocar Unas franjas De tela Acá la tenemos El largo De nuestra preferencia Esta la cerramos Con overlock Por acá O realizamos Costura Volteamos Planchamos Así Son dos franjas Que funcionan Como cinturón Para ajustar En la parte trasera Esta franja Tiene de largo 68 centímetros Tenemos dos Del mismo largo En la punta Lo cortamos Un poco inclinada Así Para que nos quede Muy bonito Este detalle Luego colocaremos Los botones Lo vamos a colocar Por acá De esta manera En la costura Del lateral Pasamos Primera costura Recta Luego vamos a abrazar Hacia la parte trasera Para realizar Otra costura Por acá Y fijar Hacia la parte trasera Este cinto O cinturón También del otro lado Un detalle adicional De este precioso vestido Vamos a fijar También los botones Y ojales Lista la costura Colocamos Los botones Los ojales El cinturón Y le colocamos Un precioso lazo En la parte trasera El cual nos va a permitir Ajustar Este lindo vestido Le colocamos Cuatro botones Acá En esta parte Y le realizamos El lazo Esta es la parte Trasera del vestido Está completamente Forrada La pechera Y esta es la parte Delantera Precioso vestido Para niñas Para niñas De dos años Acá tenemos El patrón Este patrón Vamos a hacerlo Guiándonos Con unas medidas Anatómicas De una niña De dos años Recuerden Que es tela rígida Vamos a trazar Los márgenes Línea horizontal Y línea vertical Colocando nuestro punto De partida Por acá Colocamos este punto Y a partir de allí Vamos a medir 12 centímetros En la parte superior Y colocamos Un puntito Luego Vamos a medir 6 centímetros De este punto Hacia adentro Y colocamos Un punto Por acá De este punto Vamos a bajar Un centímetro Colocamos un punto Y unimos estos dos puntos Con una línea recta Para obtener El declive De hombros Desde el punto inicial Vamos a bajar 5 centímetros Para el escote O cuello De la parte trasera Trazamos línea curva Así Continuamos Desde el punto inicial Bajamos 6.5 centímetros Colocamos Un punto Y trazamos Línea curva Para el escote De la parte delantera Es un poco Más bajo Así Tenemos declive De hombro Escote trasero Y escote delantero Desde este punto Vamos a medir 2.5 centímetros Hacia afuera Continuando Con la curva Para realizar Este aumento Que nos va a funcionar Para colocar Botones Y ojales Esto para la parte trasera Donde va la abertura Bajamos Con los mismos 2.5 centímetros Desde el punto inicial Vamos a bajar 22 centímetros Largo total De la pechera Por acá va el doblez De la tela Para la parte delantera Colocamos un punto Hacia adentro Vamos a medir 14 centímetros Colocando un puntito Por acá Pasamos línea recta Hacia afuera También Los mismos 2.5 centímetros Para el aumento Subimos Con 11 centímetros Para el lateral Y colocamos Un centímetro Por acá Trazamos línea curva Para la sisa Y le vamos a colocar El centímetro De costura Por todo el contorno Del vestido Este vestido Es funcional Para niñas de 2 También Para niñas de 3 años Colocamos Colocamos el centímetro Para la costura Por todo el contorno Esto es para la pechera Recuerden que vamos A cortar La tela doble Esforrada Para la falda Vamos a cortar Una franja De 132 centímetros Por 24 Para el tul Que es un poco más largo Vamos a cortar Una franja De 132 centímetros Por 30 centímetros De largo Vamos a colocar Unos faralados Para las mangas De 30 por 6 centímetros De esta manera Vamos a obtener Este precioso vestido Para niñas de 2 a 3 años